La séptima semana cultural del Colegio Champañón de Ibagué, del 27 de septiembre al 1 de octubre. ¡La aventura continúa! La participación estudiantil es el derecho que cada uno de ustedes como estudiantes tiene de participar activamente en el colegio, ya sea de manera directa o indirecta. Y es con esto en mente que nosotros como gobierno escolar tenemos que crear para ustedes herramientas, mecanismos y espacios en los cuales puedan ejercer este derecho. Es así que nos vinculamos a la Semana Cultural, bajo el nombre de la Semana de la Paz. La Semana de la Paz surge a partir de la importancia o de la armonía en las relaciones interpersonales de nosotros los estudiantes. Es por esto que hemos ideado un conjunto de actividades dentro del marco de la Semana Cultural, como concurso de oratoria, TED Talks, taller de creación artística y congreso estudiantil, las cuales tendrán como principal objetivo fomentar y promover este ambiente de paz en el contexto escolar. Una famosa frase de Gandhi, reconocido defensor de los derechos humanos, nos dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Con esto buscamos convidar a los estudiantes para que formen y sean parte de los procesos de participación estudiantil, ya que es mediante estos espacios que nosotros podemos conocer su opinión, sus ideas y generar un cambio. Y dado que nos encontramos en una sociedad que se encuentra en un constante cambio, vemos la necesidad de realizar reformas. Así que la invitación el día de hoy es para que ustedes sean el cambio que quieren ver dentro de nuestro colegio. Como ya se habrán dado cuenta, nuestro propósito como gobierno escolar es defender y darles a conocer sus derechos como niños y jóvenes, para que ustedes puedan ser partícipes de una sociedad activa. No siendo más, los invito a que sean partícipes de la Semana por la Paz en el margen de la Semana Cultural, para que juntos sembremos la semilla del cambio desde nuestra institución. Bienvenidos, estimados estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, a la séptima Semana Cultural de nuestra comunidad marista. El área de la educación artística nos ha preparado un performance que nos hará recordar la evolución del arte en las últimas décadas. Dispongámonos a una nueva aventura. Arrancamos en el año 1950, una nueva era que significó un gran giro en el mundo, en la cultura y en la sociedad. Estos años representaron el surgimiento de la base de distintos movimientos culturales. Prestemos mucha atención a las aventuras de arte y danzas que llegaron a innovar esta época. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La noche que pasó, como ayer, como hoy, que vuelva a sus clavitud ¡Ah! Que vuelva a sus clavitud Venga allá, de allá, de allá, de allá, de allá Qué sabía qué va a pasar, va a soñar, esperar De la misma forma sí necesito luz, que vuelva a sus clavitud ¡Ah! ¡Que vuelva a su travidud! Por lo llanto el cielo de azul Me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz Se le dibuja su amor Su amor En la ventana llega el miedo Y deja que el ángel de la tazón ¡Ella solo soledad y silencio! ¡No más regresa la vida! Somos claridad, viva luz El trabajo en la ciudad Caminar y vivir Como entonces somos mi claridad Quédate esta noche sobre mi claridad Ven tú, que vuelves a su travidud ¡Ah! ¡Que vuelves a su travidud! ¡Que vuelve a su travidud! ¡Que vuelve a su travidud! Colorando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Tiene a mi ventana de luz, se le dibuja su amor, su amor En la penula llega el miedo, llega a cerrarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no más regresa a la vida Ahora llegamos a la década de los años 80 Donde hicieron muchos avances y descubrimientos tecnológicos Además hubieron muchos artistas que brillaron como el rey del pop Michael Jackson Vamos a descubrir cómo vibró esta década It's close to midnight, and something evil's lurking in the dark Under the moonlight, you see a sight that almost stopped your heart You try to scream, but terror takes the sound before you make it You start to freeze, as horror looks you right between the eyes You're paralyzed Cause this is Taylor, Taylor night And no one's gonna say you're fighting, be the love strike You know it's Taylor, Taylor night You're fighting for your life, it's right up Can I, Taylor, Taylor night ¡Suscríbete al canal! 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 Y un palpón de tora viene para brincar Es en esta danza que mi buey balanza Y un palpón de tora viene para brincar Las barrancas de terras caídas Faz barrigo nuestro rio mar Las barrancas de terras caídas Faz barrigo nuestro rio mar Amazonas, miudad, mi vida Imagen tan linda que mi Dios creó Fez el cielo amado y la tierra Unió los cabos, construyó amor Fez el cielo amado y la tierra Unió los cabos, construyó amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Es en esta danza que mi buey balanza Y un palpón de tora viene para brincar Es en esta danza que mi buey balanza Y un palpón de tora viene para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá A mi me gusta andar de greña suelta Aunque se acabe de impartar mi abuela A mi me gusta andar de pelo suelto Aunque me pongan gritos en el cielo Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me falle de indecente Aunque hable mal de mi la gente A mi me gusta andar de pelo suelto Yo no soporto a los hombres serios Si alguien quiere que me corte el pelo Aunque lo ame se va mucho al cuerno Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me falle de indecente Aunque hable mal de mi la gente Voy a traer el pelo suelto Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y en su traje agua marina Van de sol de contrabando Y donde más no cae un alma Allí se mete a darse caña Poseído por el ritmo ragatanga Que el DJ que lo conoce toca el ritmo De las doce para Diego La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Voy a ser dejen 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 i i easier No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría, rata, faria, pro, quitano Y donde más no ha un alma y se ve ya darse caña, poseído por el ritmo de la taca Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Que grandioso musical hemos hecho Llegamos al 2010, donde la música y la danza hicieron mucho eco Fonsi Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Firmar las paredes de tu laberinto Vamos a hacerlo en una playa de tu laberinto Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Despacito Despacito En nuestra comunidad Disfrutemos nuevamente El arte en su máximo esplendor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!